Hoy es 17 de diciembre, son las 4 de la tarde. He venido acá a Pueblo Nuevo a una reunión, pero nos hemos encontrado con Gabriel. Hola Gabriel. ¿Cómo le va doctor? Bueno, me llamó la atención tu nenita. Quiero que le explique a todos los que van a ver esto en mi Facebook cuál es el problema de tu nenita aquí en Pueblo Nuevo. Bueno, ella nació con un problemita cerebral. Tiene un solo cerebro chiquito. Sí. Quiere decir que no iba a tener crecimiento y que ella iba a ser vegetativa. Sí. Ese es el diagnóstico que me daba la doctora Chanchorra en Salta. Sí. Ella tenía microcefalia. Sí. Y me decía que no iba a tener crecimiento. Y ahora ella se hace entender, se mueve. Sí, recién cuando yo la acaricí se reía. Sí. Y alguna cosa, si habla ella, se hace entender. Bueno, mira, así que está nada que ver de lo que... Nada que ver del diagnóstico. Bueno, entonces acá, ¿cómo es el nombre de nenita? Claudia Daniela. Claudia, la vamos a firmar Claudia Daniela para que todas la vean. Yo recién acaricí la carita y ella se reía. Hermosa nena. Hermosa realmente. Entonces, acá en Pueblo Nuevo, para que vean en mi Facebook. Hola, querido. ¿Cómo es la situación acá? Y acá estamos con el amigo Ruiz, el cacique. Bueno, ya de nuevo en las reuniones. Y encontrando estas cosas. Sí, así es, doctor. Nuevamente nos vamos a reunir hoy día. Para ver. Y bueno, todo. Sí, ya comuniqué que ustedes tengan con sentencia de desalojo. Pero bueno, vamos a ver en qué solucionamos. Ahora nos vamos a la pársela y volvemos. Bueno, listo, de acuerdo, doctor. Y nos estamos yendo por ahí. Nos vamos por ahí. Gracias. Gracias.